El agua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad Donde convergen más de 70 medios y periodistas independientes de Nicaragua Yo soy Lilibet Gutiérrez Yo soy Lester Arcia, gracias por estarnos acompañando Y recuerden siempre visitar nuestras plataformas digitales Nos encuentran en Facebook, Twitter y Youtube Y visiten nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com De inmediato iniciamos con nuestras informaciones El Ministerio de Salud y Carabuense esta mañana reportó un nuevo caso de coronavirus En un confuso comunicado En este detalle que deben tomarse las medidas pertenentes Como el uso de mascarillas Al día de hoy tenemos Cuatro personas con COVID-19 Dos delicados y atendidos Dos delicados pero estables Teníamos 16 personas en seguimiento responsable y cuidadoso De ellas han cumplido el periodo reglamentario cuatro personas Reiteramos Reiteramos las medidas de prevención Que las personas y las familias debemos cumplir en nuestro hogar Si tiene síntomas respiratorios O está cuidando un paciente con cuadro respiratorio Debe usar mascarilla Cambiársela cada vez que esté húmeda Y lavarse las manos con agua y jabón Cuantas veces sea necesario El diario La Prensa recoge el calvario que están viviendo los familiares de pacientes sospechosos de COVID-19 En el Hospital Alemán Nicaragüense Que están siendo asediados por los antimotines Algunas de las personas que hacen fila Reconocen estar inquietas Porque lo único que les han informado Es que el resultado de las pruebas fue indeterminado Al menos 25 policías antimotines Los vigilan a unos 40 metros de distancia Asegurándose de que no hayan protestas Por la escasa información de parte del Ministerio de Salud Las fotografías captadas por este medio Muestran las largas filas y el asedio Lean más de esta información en www.laprensa.com.ni Familiares de un juez que ejercía en Somotillo, Chinandega Confirmaron la muerte de esta persona por COVID-19 Sin embargo, este caso no es oficializado por las autoridades del Ministerio de Salud Nicaragüense Esta información recabada por nuestros amigos de Nicaragua investigan ¿Cómo se lo encuentra usted de que él fue contagiado con coronavirus? Porque la hélice le realizaron la prueba Él dio positivo Él dio positivo A ustedes pidieron o les entregaron algún papel que decía que estaba positivo No Simplemente Nos informaron a De que se le había hecho la prueba Y había presentado resultados positivos Él se cansaba mucho Y se le bajaba los niveles de oxígeno Cuando él fallece ¿Cómo se lo notifican a ustedes los médicos? No Los médicos El hospital No nos notifican nada Entonces ustedes no asistieron al 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 Pues al entierro de su papá Sí asistimos Nos dimos cuenta En qué momento lo iban a enterrar Y a qué hora Pero el hospital no nos informó de nada Ahora Cuando Cuando a ustedes les dicen que él es positivo De coronavirus A ustedes no les hicieron pruebas No les dieron seguimiento O les dieron indicaciones Nada No les dijeron nada No El Mienza no nos ha venido a visitar Nosotros estamos en recuerdo Pero por decisión de nosotros Pero no El Mienza No nos ha venido a visitar No nos ha dicho nada Y tampoco nos han hecho pruebas Un nicaragüense ingresó Contagiado de COVID-19 A tierras costarricenses Según los medios Y las autoridades de este país Esto y más informaciones Con nuestros aliados De Nicaragua actual El sábado El sábado en horas del mediodía Prácticamente nosotros informábamos También de última hora Que se conocía Extraoficialmente De dos nuevos casos De coronavirus En ese momento Acá en Costa Rica Dos personas extranjeras Una que había entrado por En este caso Vía aérea Y otra persona Que había entrado Vía terrestre Por un punto ciego De una manera ilegal Procedente de Nicaragua Y resulta que este ciudadano Se ha confirmado Que sí Que vino contagiado De coronavirus Procedente de Nicaragua Según noticias Repretel Que ha divulgado La información Hace pocos minutos Se trata de un ciudadano Que venía procedente De Nicaragua Y que ingresó Así como lo informamos En ese momento Costa Rica De manera ilegal Él presentaba diarrea Y presentaba mucha fiebre Por lo que de inmediato Tuvo que sacar Asistencia En un centro de salud Del Cantón En este caso Como le conocemos En nuestro país Del municipio De San Acá En Costa Rica Según lo que manifiesta Este ciudadano A noticias Repretel Es que corrimos Con suerte Porque en el Que veníamos Veníamos acostados Y la pararon Contó el nicaragüense En entrevistas Con noticias Repretel Este martes Según lo que nos decía El capitalino Relató al sitio De noticias Repretel Que se dirigía A Cachagua Provincia de la Juela San Ramón Costa Rica Sin embargo La diarrea Y la fuerte fiebre Que presentaba Lo obligaron A pedir ayuda En la clínica De la fortuna De San Carlos Acá en Costa Rica Y luego lo trasladaron A un hospital Donde le realizaron La prueba Del COVID-19 Resultando Positivo Familiares de un señor De 70 años Quien falleció Por COVID-19 Ha vivido un verdadero Calvario Esta información Ha sido recabada Por Confidencial En la segunda semana De marzo Él viajó a Miami Estuvo dos semanas Y el lunes 23 Ya en Nicaragua Empezó a sentirse mal Y fue ingresado En el hospital San Juan de Dios En Estelí Los primeros tres días Permitieron que su esposa Lo cuidara Pero el jueves 26 Día que él cumplía 70 años Ya no hubo más acceso Cuando la familia Preguntó las razones El doctor Víctor Treminio Director del SILAIS Estelí Se limitó A decirle Que ella no podía Seguir llegando Al hospital a verlo Fue trasladado A Managua El viernes 27 de mayo Sin poner en conocimiento A la familia No pudieron verlo Hasta el 20 de abril Que Treminio Llamó a su esposa Para pedir ropa Del paciente Decían que estaba bien Pero se miraba muy mal Y no nos tragamos Esa mentira Comenta la familia Gracias Gracias Muchas gracias Por seguir informándose Con Voces en Libertad Recuerde siempre estar informado También visitando Los sitios web De nuestros medios aliados También les invitamos A unirse con nosotros En nuestro canal de YouTube Nos encuentra Como Voces en Libertad Y así podemos seguir Haciendo comunidad A las sanciones Que ayer aplicó La Unión Europea Se suma Reino Unido Quien también aplicó Sanciones Este martes Reino Unido De manera independiente También sanciona Los mismos funcionarios Los comisionados Francisco Díaz Ramón Avellano Justo Pastor Urbino Y Luis Pérez Olivas También han sido sancionados Los asesores Sonia Castro Exministra de Salud Y Néstor Moncada Lau Asesor presidencial En Seguridad Nacional Reino Unido Emite sanciones De forma independiente Puesto que Desde octubre Del año pasado Dejó de ser parte De la Unión Europea El eurodiputado José Ramón Bausá Se mostró complacido Por las sanciones Hacia el dictador Daniel Ortega Y dijo Que los siguientes Son los hijos De la pareja presidencial Más detalles Señor Bausá Quisiera Que nos hablar Un poco Sobre el trabajo Que llevó De parte Del Parlamento Europeo Para que Finalmente Hoy Tuviéramos Las sanciones Contra el régimen De Daniel Ortega Hubo Innumerables Llamados Desde hace Más de un año Tras la visita De los eurodiputados A Managua Pidiéndole a Ortega Que cumplía Con los acuerdos Pero estos Fueron Estos llamados Fueron desoídos Y hoy Llegan las sanciones ¿Cuáles son Sus impresiones Bueno La verdad es que En primer lugar Hay que decir Que es un momento Muy importante Para Nicaragua Y para la democracia Que lamentablemente Ha tardado mucho tiempo En llegar Pero que finalmente Ha llegado Como bien dice Es un trabajo Que llevamos haciendo Muchos años Desde el Parlamento Europeo Que en el momento En que Desde el marco jurídico Que fue aprobado En el mes de octubre Hasta ahora Han pasado Más de seis meses La última La última resolución Que mayoritariamente Lamentablemente No por todos Los miembros De la Cámara Pero mayoritariamente Decidió Imponer Este tipo de sanciones Pues fue aprobada En el mes de diciembre Y de hecho En el mes de febrero Yo personalmente Ante tal dilación Que llevaban el tiempo Me dirigí Por carta A todos y cada uno De los países miembros Solicitándoles Que no se demoraran más Y que era momento De ya definir Una serie de sanciones Que no podía El pueblo de Nicaragua No tenía No tenía por qué Ir Ir a la A la paga De esperar El resultado De una resolución Que repito Ya había sido aprobada Finalmente ha llegado Eso es lo más importante Y Perdón Ha sido En este caso A seis funcionarios Del estado Y nos congratulamos Porque Porque se hacía Obviamente Radio Darío Reporta Que hay doscientos Nicaragüenses Varados en Panamá Sin trabajo Y sin comida Que necesitan Regresar a Nicaragua Desde Panamá Vamos a hacer ahora Contacto Vía telefónica Con Arbenis Valdivia Para conocer La situación De este grupo De nicaragüenses Arbenis Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Mi estimado Aquí Muy preocupado Acerca de la situación Que vivimos Más de doscientos Nicaragüenses Acá En este país Panameño Haciéndole la solicitud Al gobierno Nacional De Nicaragua Y Panamá Para que nos ayuden A regresar al país Debido a esta gran Pandemia global Que estamos atravesando Todos los extranjeros Especialmente Nosotros Los doscientos Nicaragüenses Que queremos regresar Hacia el país De Nicaragua Debido a la pandemia Que estamos mucho Sin empleo Hay personas Que no tenemos Nada de que comer Hasta personas Han sido desalojadas De los cuartos De alquiler Sí Yo quiero preguntarte Ustedes ¿Desde cuándo Realizaron el primer Contacto Con las autoridades Nicaragüenses En Panamá Para exponer La situación Que ustedes Están atravesando Y qué respuesta Le dieron Nosotros En la semana De abril 14 de abril Que se hubo enviado Una carta dirigida Del señor embajador Marvin Roberto Ortega Rodrigo Y no había Ninguna respuesta Ya que las oficinas Estaban totalmente Cerradas Jóvenes Jóvenes universitarios De Nicaragua Demandan Tener voz Y voto Dentro de la Coalición Nacional En esta ocasión Conversamos Con Max Jerez De aún Para que nos Comente Cuál es la Exigencia Que ellos Están realizando Como comunidad Universitaria Un saludo A todos Los que están Sintonizando El noticiero Voces En libertad Como organizaciones De jóvenes Y estudiantes Nicaragüenses Hemos hecho Una solicitud A la Mesa Multilateral De la Coalición Nacional Hace más de un mes Planteando nuestras Demandas Porque creemos Que los jóvenes Y los estudiantes Nicaragüenses Deben tener Una participación Directa En los espacios De conformación De una unidad Ample Y sin exclusiones Que haga frente Al régimen De Daniel Ortega Y Rosario Murillo La participación Directa De los jóvenes Es fundamental Han sido Actores claves Durante el proceso De la insurrección De abril Y todas las Movilizaciones Y acciones Posteriores La demanda De los jóvenes Nicaragüenses Y sus propuestas De alternativas De salida A la crisis Política Que enfrentamos Y de Búsqueda De soluciones Para salir Del régimen De Ortega Es importante Es por ello Que creemos Que los jóvenes Deben tener Una participación Mucho más Directa Mucho más Activa Con asumiendo Las responsabilidades Y las propuestas Que ellos demandan Sobre el proceso De inclusión De las organizaciones De jóvenes Y estudiantes Puedan tener Una mayor Participación Directa En la toma De decisiones Y en la búsqueda De propuestas Alternativas De salida A la crisis Hemos sostenido Reuniones bilaterales Con otras organizaciones Políticas En la búsqueda En la búsqueda De consensos Y en el intercambio De ideas Y perspectivas Sobre la crisis Política Que vivimos Recuerde que puede Ingresar a nuestro sitio Web www.vocesenlibertad.com Y ahí puede Encontrar información De todos nuestros Aliados También los invitamos A que se suscriban A nuestro canal De YouTube Dejen sus comentarios Y activen La campana De notificaciones Para que ustedes No se pierdan Nuestros videos Y siempre Estén informados Será hasta la próxima Y recuerde que Nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela Respirar Un país tolerante En que tú puedas Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz No hay aplicaciones No hay progreso Y hola No hay